hola mis queridas mis queridos como les va yo soy dina y les doy la bienvenida a este su canal que se llama dina el nuevo latinas por el mundo en el día de hoy les traigo este verde maravilloso jugando ya con los colores porque se acerca la primavera mis niñas como ya ustedes saben cuando hay tutorial de maquillaje los viernes los vamos a publicar para que ustedes aprovechen los fines de semana para practicar para animarse a usar estos colores a mí me parece que este es un maquillaje perfecto para la noche que viene muy bien y pues bueno anímense mis niñas yo obviamente les he puesto estas pestañas dramáticas ustedes pueden usar unas pestañas más chiquititas ustedes pueden ir jugando con los colores este labial a mí me encantó ustedes pueden ponerle uno nude en fin lo que ustedes quieran mis niñas como siempre les digo esta es una base una guía para que ustedes puedan jugar con los colores para que puedan hacer lo que quieran pero bueno me parece que esta propuesta está muy chévere muy atrevida así que yo espero que la disfruten y que la pongan en práctica si les gusta esta propuesta del me gusta activen la campanita para que youtube les notifique cada vez que subimos subamos vídeos como este o ustedes ya saben cómo es la temática de la comunidad y así no se van a perder absolutamente de nada compártanlo en todas sus redes sociales para que sigamos siendo más más latinas por el mundo comenten comenten siempre les digo que su comentario para nosotros es importantísimo hacemos comunidad comentando yo sé cómo vamos yo sé que les gusta mejor dicho nos conocemos un poco más quiero agradecer por acá a todas las chicas que se sumaron no fueron muchas yo tampoco duré mucho pero bueno fue un ratito el día de la mujer hicimos un en vivo y la verdad que las que estaban por ahí saludaron interactuaron de nuevo muchísimos besitos latinos muchísimas gracias por estar ahí pendiente siempre en instagram que es la red social que yo definitivamente más justo 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 uso caramba que me enrede uso junto con facebook facebook también posteo cositas pero bueno si quieren saber de todo y no perderse de nada por favor síganme por instagram nos encuentran en toda en todas nuestras redes sociales abajo en la cajita de información ahí está como nos encuentran normalmente soy latinas por el mundo es súper fácil así nos encuentran en todas las redes sociales yo les dejo infinidad de veces latinos esperando que pasen un fin de semana maravilloso que se diviertan que se que se lo disfruten que se lo gocen y que se animen a hacer este tutorial maravilloso visita latino estado nos vemos bueno para este maquillaje vamos a empezar utilizando este lapicito que es el long lasting de essence es el 0 es el número 12 perdón y vamos a usar también de esta marca essence hay uno que se llama stice así se llama y vamos a usar los dos uno sobre el otro para marcar nuestra v externa vamos a colocar bien la cintita la cintita debe quedar bien sobre el borde para poder marcar bien esta esquina esto lo vamos a lograr con los dos lápices hay uno que es más oscuro que el otro el otro es como más satinado entonces me gusta la combinación de verdes que crean los dos y por eso esto estoy usando estos dos lapicitos ustedes el verde que tengan mis niñas el que más les guste ideal que sea como el oscurito no para darle ahí como esa profundidad que queremos a nuestro ojo en esta parte hay como están están viendo lo que estoy haciendo es sobreponer uno sobre otro y acomodarlos tengo una paleta aquí que es de 120 colores tienen muchísimos verdes entonces yo voy a empezar utilizando un verde es un verde profundo un verde bastante oscuro este tono lo voy a usar para con un pincelito no muy no muy largo como lo pueden ver bastante tupidito vamos a a como difuminar todos estos tonos con este verde que encontré ya en sombra en polvo entonces lo que hacemos es difuminar a todo los lápices nos van a servir como esa pre base del color y sobre este vamos a colocar este este tono verde que me encantó está bien bonito estas paletas tiene una variedad de verdes impresionantes desde el agua marina hasta mejor dicho recorre todo y es acercándose al azul y obviamente también al amarillo que buenos se puede mezclar ahí como pueden ver este es un verde amarilloso con el que quiero darle unión al segundo tono para que no se vea tanto la diferencia de colores porque al final voy a colocar un amarillo entonces voy a buscar el amarillo como más verdoso puede decir nosotros en colombia le llamamos este tono un poco a veces verde biche puede ser algo así un verde neón bien bonito y bueno ese tono va a ser nuestro segundo tono en el párpado móvil esta vez vamos a dejar la parte del lagrimal para utilizar un amarillito muy sutil muy satinado pero antes yo voy a colocar ustedes saben que yo uso el concealer de la marca catrice yo tengo uno que bastante clarito es el 02 en esta marca acá en alemania entonces lo voy a colocar perdona y que no me estaban viendo lo voy a colocar en la parte del lagrimal para como ya les dije pasar a colocar un amarillito que también tengo en esta paleta que es bastante bastante clarito entonces ese es el que voy a colocar en esta parte del ojo que me hace falta ahí lo vamos a ir colocando a toquecitos porque esta sombrita es bastante polvorosa entonces lo voy a ir colocando ahí de a poco de a poco con el pincel y me puedo ayudar también en el caso de que sienta que queden grumitos o algo con los dedos una vez haya difuminado bien esto de la marca pes by voy a usar este es como una sombrita suelta que viene así con este aplicador y lo voy a colocar sobre el amarillo para darle más luminosidad a esa parte de acá porque bueno quiero quiero que sobresalte bastante no una vez hayamos colocado este producto vamos a empezar a retocar a todos los colores que hayamos puestos para puesto perdón para que se entremezcle ustedes saben que siempre que trabajamos con varios colores varios tonos hay que difuminar bien para que no se vea como siempre les digo las uniones donde empieza el uno y donde termina el otro entonces vamos difuminando sobre este verdecito que ustedes ven acá que coloque en el centro del párpado móvil voy a utilizar acá hay un verdecito como pueden ver que tiene como unos destellos de amarillo ese lo voy a colocar sobre este verde que ya coloque acá arribita perdón perdón me confundí ese lo vamos a colocar sobre en nuestra línea vamos a hacer una línea entre la bananita y el párpado móvil con este tono con un pincelito bien delgadito vamos a crear esta línea ahora sí vamos a usar el otro tono que es el verde con unos destellos como amarronados este lo vamos a colocar sobre la mitad de nuestro párpado móvil donde habíamos colocado antes el verde como verde clarito el verde biche bueno sobre ese vamos a colocar este tono y obviamente vamos a difuminar todos los tonos que tenemos a nuestro costado para que se mezclen unos con otros vamos a tomarnos nuestro tiempo en esta partecita de acá y vamos a mezclar todos los colores para que se vean bien bonitos bien entre mezcladitos la verdad que es un es un maquillaje que me gusta mucho muy colorido llama mucho a la primavera y bueno ahí como pueden ver estamos difuminando lo difuminando lo es bastante bastante facilito no tiene mucho que hacer ustedes pueden jugar con los colores que ustedes decidan ahora vamos a delinear nuestro ojo ustedes saben que yo utilizo siempre de maybelline este mate mate que me encanta por su terminación mate y porque te ayuda a hacer el delineado puedes empezarlo de delgado hacia grueso puedes ir dándole el grosor que tú quieras como ya un ojito estaba hecho entonces siempre hay que buscar que queden lo más parecido posible que el delineado sea lo más similar posible y bueno ahora con también con este plumoncito de de maybelline vamos a colocar debajo de nuestro lagrimal vamos a colocar un negro este este es un black 01 y ahora vamos a colocarle un poquito de concealer acá a nuestro en debajo del de nuestro lagrimal ahí en el párpado y vamos a colocar el lapicito verde que usamos al principio el sas se llama stays algo así stays este de essence y lo vamos a colocar ahí en nuestra parte de abajo como un sellador fijador y sobre esto vamos a colocar el verde oscuro que utilizamos al principio del maquillaje lo vamos a colocar acá debajo de nuestro lagrimal ahí está lo vamos a hacer en toda la parte de abajo de nuestro ojo no la parte de la esquina del del lagrimal la vamos a dejar libre para colocarle un poquito ahí de luminosidad pero en todo el resto de nuestro ojo vamos a colocar este verde y en esta parte del lagrimal vamos a colocar un toquecito de el amarillo que hemos puesto para que sobresalte esta parte de acá ahí lo vamos a colocar solamente en la esquinita para resaltar nuestro ojo en esta parte de acá obviamente vamos a retocar el delineado para que se vea ahí la parte oscura con la parte amarilla y pues bueno de esta forma vamos a empezar con nuestro nuestra pestañina yo en este caso estoy empiezo ustedes saben que empiezo con con la de en este caso estoy empezando con la de Maybelline una de Maybelline defecto pestañas postizas pero antes de que se me olvide arriba voy a colocar también una manillito el más tenues que consigan que sea mate obviamente y ese lo vamos a colocar acá en la bananita de nuestro ojo y de esta forma ya con nuestras pestañas postizas y todo hemos terminado este sencillo maquillaje así como pueden ver ha quedado voy a hacer un jueguito de luces para que ustedes vean cómo se ve el maquillaje acá tengo menos luz que la del principio tenía prendido el aro aquí en esta toma he apagado el aro para que ustedes noten bien cómo sobresaltan los colores con demasiada luz se comen mucho entonces bueno ahí estamos jugando y aprendiendo a manejar el tema de las luces mis niñas pero como pueden ver aquí lo observan muchísimo muchísimo mejor de labial en esta ocasión utilicé el 25 metallic se llama Cooper Rose y este Maybelline y la verdad que me gustó mucho ustedes pueden usar el tono que ustedes deseen para este maquillaje como lo pueden ver súper sencillo ustedes saben ya cómo me corto contorneo perdón mi rostro cómo hago todos estos pasos en este video quise hacerlo un poco más sencillito quise centrarme única y exclusivamente en el tema de los ojos para que ustedes vean cómo pueden lograr ojitos luminosos para esta temporada que ya se avecina y jugar con las tonalidades similares para que se vean bien bonitos también la verdad que el verde es un tono que me encanta que evoca mucho a la primavera al verano y es un color muy usable obviamente este maquillaje creo que va mejor para la noche pero si ustedes tienen un cóctel o algo para el día también pueden usarlo pues como quieran pueden usar un tono nude en sus labios en fin estos colores mis niñas son bien 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 veraniegos bien primaverales así que nos permiten usarlo a cualquier hora del día podemos jugar con ellos podemos bajarle la intensidad y podemos también obviamente bajarle la intensidad a nuestros labios para sentirnos como más cómodas más a tono con la con el con el con el momento del día o de la noche no y que pues como pueden ver este maquillaje a mí me encantó mis niñas me pareció súper sencillo súper fácil así que yo les invito a que se animen a realizarlo para que tengan un look diferente un look divertido un look atrevido en fin yo pues no siendo más les dejo aquí este esta inquietud les dejo este tutorial sencillito cortito para que lo disfruten y pues bueno yo les dejo otra vez infinidades de besos latinos deseando que hayan disfrutado tanto este tutorial como lo disfrute yo al hacerlo y pues que pasen excelente fin de semana que se diviertan que lo disfruten y nos vemos la próxima chao y